El día de ayer, si yo fuese María Corina, no me meto con Rusia y no me meto con Irán. Porque en política nada es más fácil que un cambio de posición cuando los intereses llegan. Entonces cuando María Corina ataca a los rusos y a los iraníes, los pone más a favor de Maduro. Me parece que eso no es. Es bueno en el discurso político, es bueno para el discurso, pero no es bueno cuando quieres gobernar. Cuando quieres gobernar no es bueno utilizar el lenguaje de ese modo porque más que traerte ventajas, lo que hace es que une a tus enemigos en tu contra. Entonces a mí me dice, bueno le dije en tierra a un querido amigo, a ver, ¿qué fue lo que le dije? Le dije, yo le estaba presentando a alguien para que lo tuviera cerca, pero es que él fue enemigo mío, fue candidato presidencial, fue candidato a la alcaldía. Y yo le dije, alcalde, léase el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo decía, a tus amigos tenlos cerca y a tus enemigos más cerca. Cuando usted tiene a sus enemigos cerca y los mete además en su corte, los neutraliza, los neutraliza y los puede vigilar con mayor probabilidad de tener éxito en la vigilancia. Pero si usted a los enemigos los patea, los ataca, pues cuente que lo van a esperar en la primera emboscada que se pueda en la esquina. Entonces yo no soy de los que recomiendan estos ataques. Yo prefiero a ver palabras como estas. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo porque este no es un programa, este no es el programa de acuerdo con Juan Carlos Fernández. Pero a mí me gusta más este mensaje. Todo eso va a ser objeto de una discusión a fondo, serena y en la que participarán todas las figuras políticas del país y donde vamos a tratar a la oposición como un adversario, no como un enemigo. Pero todas las fuerzas políticas tendrán cabida en esa fase de conversaciones orientadas a... Eso lo dijo el mundo González Urrutia a...